todo bienvenidos este es un vídeo grabado por a gamer web ok muy buenas para todos si este es el tercer capítulo de dar soul de la guía les voy a contar un poco lo que he hecho mientras en el segundo capítulo no habían matado tantas veces ya bueno pero como dos veces pero ya encontramos un truco bueno que nos puede servir que es que hemos encontrado otro lugar y no hemos viciado matando gigantes y de esa forma hicimos tantas almas como pudimos que es viajando aquí aquí hay muchos gigantes bueno se los voy a mostrar que te dan como 800 puntos de almas entonces matamos tantos gigantes como pudimos o sea ni siquiera los matamos hicimos que se cayeran porque son tan idiotas esto que usamos la técnica del 1 con el tipo de repente se caen y me vicie tanto aquí que logré que se mataran solo se cayeran y fui ganando punto y punto y atrás y puntos y puntos se va a caer se va a caer se va a caer y ahora me van a dar el alma ven a me da 400 la cosa es que nos viciamos tanto que pudimos subir de nivel también más encima y nos compramos un escudo ya ya no se nos rompió una espada maldita sea y pudimos lograr subir un poco más de vida así que estábamos súper bien pero yo creo que aún no vamos a venir por aquí porque hay una de gigante ahí hay uno y ahí adentro hay un tipo inmenso con dos tipos a los lados que nos van a nos quieren puro hacer trizas así que bueno lamentablemente no grave ese truco que le que hice bueno no es un truco sino que es como aprovecharse o sea uno el tarso lo tenéis que pasar con inteligencia más que con que con con tirarte nomás que te maten siempre sino que tenéis que buscar la forma desde poder de poder te puedes pasarla aquí también aquí mate muchos de estos tipos entonces me fueron dando almas me fueron dando cosas que me servían y y bueno y ahí tenemos la subimos de nivel un poco ya y por lo menos ya tenemos un poco ya medio armado la cosa para que no nos maten tan 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 luego como mierda que me hizo 10 no sal de ahí que te va a pegar un flechazo listo esta arma increíblemente es tan chiquitita pero súper efectiva listo recogemos que recogemos gema de vida genial vale así que bueno ese pequeño truco para que lo que estén viendo es súper tedioso si te demora y calista que poder tener altas muchas armas almas digo y bueno aquí está aquí está este tipo que nos mató en el primer capítulo recupérate tranquilo tranquilo uy ese ataque me lo pega me mata listo por aquí hay una escalera vamos a hacer lo mismo que en el otro capítulo pero esta vez ya estamos preparados y la vamos a pasar así que se va a joder ese gigante de mierda que está ahí ven aquí uy así se me va a romper el arma pero muy muy rápida tengo que evitar pegarle la tengo que evitar pegarle la orilla esta cosa yermo infantería hueca a ver mejor tiene más más poder que yo que yo que yo yermo podrida ayer la tenía este que nos compramos en el primer capítulo iguales dense cuenta que yo ahí morí ya tenemos cinco mil de alma ya a lo mejor adelante nos va a alcanzar eso sí subimos de nivel pero nos costó que por ejemplo el costo va subiendo increíblemente gigante gema de vida bacán listo vamos a por el gigante ahora ahora este desgraciado no se libra de nosotros ojalá que nos dé algo bueno me tinca que sí porque como es tan difícil pero ya sabemos cómo podemos matarlo sino que es con inteligencia más que con 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 llegar y tirarnos a matar no más sino que vamos a enfrentar de una creo que tiene unos tipos aquí que este maldito de acá levántate listo ese nos molestaba mucho la otra vez cuando lo estábamos matando así que ahora vamos con todo vamos 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 pelea épica en dark soul 2 uy qué te pasa te cuesta levantar la mano idiota vamos vamos ataca eh pero mierda que lo parió no me va a matar este hijo de puta otra vez pero como hace eso el desgraciado no maldita sea me volvió a matar cómo lo podemos matar a este tipo maldita sea hay ocho mil muertes en dark soul ay dios oh dios algo pasó aquí que se moviaron que ey oh me pegó el flechazo eso listo terminaste con todo lo oscuro idiota gema de vida bacán teníamos gema de vida así nos vamos a volver más huecos que nunca listo vamos listo vamos es que segundo nos puede ganar chicos no nos puede ganar no nos puede ganar no nos puede ganar no wey perdimos todas las almas al 100 lo que me costó llegar a esta instancia por la mierda y perdimos todas las almas no 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 pasa nada no cuidado 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 métete en otro lado para que los flechas no te lleguen te voy a hacer mierda te lo juro así que hacete el loco ahí nomás idiota no estoy de idiota jugando la concha de tu madre me precipité demasiado por la mierda voy para la cagada otra vez ah no se devolvieron las almas que buena me gusto mira el baldito no así voy a romper el cuchillo otra vez me costó poquito poder encontrarle otra vez el cuchillo y lo va a romper vale 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 cuidado con ese maldito como me la puede pegar otra vez ah verdad que recogimos el alma que estaba aquí ya ok wow 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 no quiero caerme ok vamos a ver si podemos pasar esto por la mierda ojalá por favor vale ok pero aquí no tengo no puedo pasar para allá no creo que pueda tirar como se supone que uno puede recoger esa ya filo saben que no me voy a enfrentar a este tipo que está aquí no por ahora vamos a cruzar esa puerta que está allí y el loco está bien piola ahí así como que le da lo mismo si lo ataco o no quizá puedo hablar con él no atacarlo no tampoco ya matemos a este idiota que está aquí toma ya vamos a cruzar por aquí ya esto es nuevo esto nunca lo habíamos visitado antes ya con cuidado creo que ahí escucho algo pero esquívalo we vale pensé que había alguien que me podía vender algo recoger objetos sí que era perno de madera es que quiero un perno de madera es que quiero un perno de madera fuck oh fuck es una alquero uy oh lo maté sí sea quien sea ese maldito pero lo maté ya ya bacán creo que pasamos a otra parte del castillo grande aquí hay unos tipos oso córrete córrete pero maldita sea si es que está más difícil que el 1 me acuerdo que en el 1 salía un enemigo que otro nunca tanto ven aquí ven aquí eh 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 que mentira granadas no maldito voy a ir a buscarte donde vives maldito voy a matar a tu a tu madre a tu abuela a tu hermano pero pégale no no voy a romper la cuchilla ven aquí ven oh fuck esto de morir 1800 veces en dark soul uy uy mierda te estás allá no le pegues a las rocas un chivo arrojadizo radella ok vale para ella no puedo cruzar creo que está un poquito hecho tira aquí destruido hola 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 oye que hay tipos malos aquí en esta cosa vamos a ir por aquí por favor loco encontrar un alma o algo un arma digo para poder recuperarme un poco por favor una espada decente cualquier cosa me 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 muérete hasta el arma hasta el alma que tiene ese idiota me sirve cualquier cosa por favor puedo abrir esto ponele una patata allá y llegó papá aquí bacán qué es eso hola señor compra algo lo que sea venga ayúdame a la anciana y compra algo jejeje ya vale a ver qué nos vende tenemos la mitad de una espada esto es una mitad de una espada o no? espada recta ah pero eso está rota hacha corta 110 martillo qué es esto? qué es esto? puños, golpear no, no nos gustan casi nunca no hemos ocupado armaduras no alcanzan? si no alcanzan pero a ver 74 tiene casi lo mismo así que no olvídalo vamos a comprar esta espada que creo que es una espada entera o no a ver esta chaval es 700 y quita 110 a ver, podemos usar esta espada también 700 y vamos a comprar también esta espada vale anciana, gracias gracias cuál es la risa vieja de miércale vamos a descansar aquí para llenar la vida genial no puedo aprender ningún hechizo que podemos quemar no, esto no caja de objetos aquí está que tengo? ninguna espada rota god damn eh podré usar esta hacha? a ver la pero filo después la vamos a ver adios listo a ver, vamos al inventario ahora eh podemos usar el hacha? si! si! podemos usar el hacha uy, quita cualquier energía, mira lo debe quitar muchísima vida así que la vamos a la vamos a probar no me digas que me tengo que tirar por ese hoyo ah, no aquí hay una escalera oh dios he visto algo que no me gusta para nada oh god damn ven aquí, ven porque no me quiero enfrentar a listo, muérete párate, párate tú de ahí recoger objetos germo de soldado hueco este no pelea? ah, si uy, bacán el hacha nos va bomba incendiaria bacán oye, no quiero ir a ver ese tipo que está ahí abajo casi me caigo párate párate de ahí idiota oye oye no quiere pararse alma de muerto perdido vale ah, ven aquí, ven aquí te doy un hachazo toma ok aceptar, está cerrado vale vale vale, 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 vale entonces de alguna forma no puedo bajar ah, acá debería hacer esto pero bueno todo porque ¿qué hice? ah no, por la escalera todo sea porque sea mejor este capítulo ¿qué? no puedes abrir desde este lado pero WTF no creen que no creo que queran que me tire por aquí o seguramente esto esto puede ser de otra etapa no creo que me tenga que tirar ni cagando eh, aquí hello ahí hay una puerta voy a investigar todas las puertas había gracias está cerrado oye levántate de ahí levántate eso 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 levántate, vamos ven aquí chico ven aquí chico guapo toma pero no le pegué al cemento la dura menos que un candilache guanteles de soldado hueco vale seguimos por aquí seguimos por aquí eh, aquí estamos en otro lado del castillo pero seguimos estando en el castillo vamos a subir por esta raíz de mandrágora no mentira esta raíz gigante que llega hasta el cielo este me lo voy a ven aquí, ven, ven mira, 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 mira mírame, mírame mírame, 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 mira que estoy recuperadito eso no jorde me salvé de una mierda me estaba sacando un loro y justo venía por Detroit ya me da la hueá rompo todo esto eh, algo oh, la mierda uy, corre o sea, córrete pero, ¿qué mierda se le estaba pegando a él? ah, pero tiene el escudo el hijo de puta no, aquí estoy oh, estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido estoy jodido, nooo no me mataron yo creo que esa es la frase más típica de todo el juego me mataron, me mataron, me mataron me mataron oh, ya soy porfiado así que vamos a continuar por aquí ah, y más encima están otra vez aquí esto como cambia la cosa con escudo toma ah y ganaste de más perro tú párate de ahí vale oh, pero perdí todas las seis mil las seis mil almas creo que sí uy, alguien viene a ver no puede ser, por favor, dame las todas las perdí las perdí las perdí pero ¿cuál es que no las perdí todas? me encanté, men o las gasté no, pues si gasté re poco ya no me acuerdía ¿sabes qué? le falta un poco más de rapidez a este al mono suis que no le falta lo alto ejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Lamentablemente yo también tengo escudo, mira. Uy, muy bien. Me van a joder, me van a joder, me van a joder otra vez. No, suéltalo, déjalo. No lo puedo sacar de ahí. Ahí recuperé la alma otra vez. Extraño, yo pensé que no la recuperé. Allá hay algo. Ahí hay algo. ¿Bueno o malo? ¿Bueno o malo? Hola, ¿viajas sin compañía en estos tiempos tránsitos? Sí, soy suero. Espero que tengas una buena razón. Oh, Hogwash. ¿Quién voy a joder? Mi nombre es... Por ahí hay unos bandidos muy desagradables que atacan viajantes como tú. Andate con ojo, si vas a ir más lejos. Ahí dentro hay un tesoro, eso seguro. Pero las verjas se cierran al pasar. He visto antes un diseño de que el mismo... ...elogio, ya está claro. Era bastante brusque, trató de... ...pero quedó atrapado en el interior. Aún tengo el anillo del guerrero. Espero que se sienta ahí. Vale. ¿Aquí se cierra para...? ¿Se cierra? No puede ser. No puede ser. Vale, chicos. Voy a dejar el trágico tercer capítulo de la guía de Dark Soul hasta aquí. Está muy, 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 pero recontra difícil. No he logrado ganarle a nadie de los grandes. O sea, a los grandes les gané, pero se caían solos. Así que, bueno. Nos vemos en el cuarto capítulo, chicos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. Adiós.